Hola, ¿qué tal a todas? Soy Carolina Contreras y bienvenidas a este Mi Espacio. Hoy quiero pasar por acá porque estamos en una etapa muy crucial en nuestras vidas, en las vidas de todos. Y es un tiempo en el cual surgen muchas preguntas. Y una de ellas, teniendo el tiempo, es ¿qué hago con mi tiempo en casa? Hoy quiero compartirles unos tips o unos puntos cómo leer la palabra para que empecemos y aprovechemos este tiempo que estamos en casa para entrar un poco más en armonía con nosotros, con nuestro entorno, con nuestra vida. Caminar hacia adelante mucho más confiados de lo que estamos viendo hoy con el panorama que tenemos. Es un tiempo, la verdad, muy valioso que debemos aprovechar al máximo. Cada circunstancia que se nos presenta en la vida, de ella aprendemos algo. Y debemos sacar el aprendizaje que tenemos de esta circunstancia en nuestras vidas y en nuestras familias. La lectura de la palabra es una de las herramientas que debemos usar a diario en nuestra vida porque la palabra de vida es la que realmente nos da esos puntos y esos tips para poder llevar una vida en victoria. O cómo hacer para poder entrar en esa armonía en la palabra y yo. Muchas de las razones por las que muchas personas no leen la palabra es porque no se sienten motivados para hacerlo. No les gusta, se sienten como que, ay, qué pereza leerla o no sé cómo leerla. O, ay, que yo no entiendo. Tienen unas palabras muy difíciles de entender. Entonces, eso hace que la gente se aleje y prefiera no leerlo y prefiera seguramente escuchar sermones, prefiera escuchar predicaciones o prefiera que otros le expliquen la palabra. Pero difícilmente les gusta como tomar ese tiempo de concentrarse y hacer ese trabajo de interiorizar la palabra y yo. Y lo que yo hoy quiero es que aprendas a tomar ese tiempo de interiorizar tú y la palabra. Porque el Señor me habla a mí por medio de la palabra y te habla a ti por medio de la palabra. Pero nuestras circunstancias son completamente distintas. Nuestras situaciones de vida son completamente diferentes. Entonces, cada uno necesita escuchar la palabra de parte de Dios según lo que él necesita aplicar a nuestra vida. Por eso es necesario que cada uno tome ese tiempo valioso en su intimidad con el Señor. Lo importante aquí es que tú tengas clara la disposición en que yo necesito escuchar la palabra. Si yo no tengo claro en mi vida que yo debo tomar ese tiempo en intimidad con Dios de leer la palabra, pues en definitiva va a ser muy difícil empezar a tener como esa conexión y empezar a escuchar una palabra de vida para mi vida. Entonces, siempre me voy a quedar en el primer lugar donde solamente estoy esperando a que todos me cuenten, a que todos me digan, a que todos me nutran. Pero es importante que tomemos la iniciativa de empezar a tener una relación personal e íntima entre la palabra y yo. Pero es muy bonito cuando tú empiezas a descubrir palabra que el Señor tiene para tu vida y que tú empiezas a decir, ¡Wow! ¡En serio! ¡Lo entendí! Y la palabra es revelación para quienes lo buscan. Esto es fantástico. Ir a buscar la palabra es fantástico. Entonces, primero, tomar la iniciativa, el tiempo, sacar ese tiempo que requiere el estudio de la palabra. Así como sacamos el tiempo para bañarnos, para cambiarnos, para cepillarnos, para comer. Saca un tiempo para estudiar la palabra, para leerla, para realmente edificarte en ella. Pero no sé cómo leerlo porque es muy difícil. Listo, búscate una versión que sea completamente, mucho más fácil de digerir. La TLA, la Traducción del Lenguaje Actual, la NTV, hay muchas versiones. Baja un aplicativo en tu celular y allí puedes comparar las versiones. Otra cosa que a mí me funciona muchísimo y me parece supremamente importante es que si tú no sabes una palabra que salió en un versículo, salió una palabra, yo no entiendo qué significa esa palabra, y vas al significado y buscas el significado de la palabra y dices, no es que no entiendo tampoco de la explicación del significado. Vete a un sinónimo. Entonces, voy y busco el sinónimo de la palabra, porque teniendo un sinónimo, pues tengo una variedad de palabras que hacen referencia a la palabra que estoy buscando. Entonces, para mí va a ser mucho más fácil entender el significado de esa palabra. Entonces, tenlo presente, busca diferentes versiones de la palabra. Siguiente, si no entiendes esa versión o no entiendes una palabra, busca el significado de esa palabra, y si no, búscale sinónimos a esa palabra. Hoy en día tenemos muchas herramientas bíblicas para poder entenderla, pero sobre todo, saca el tiempo. A veces llegan y abren la palabra así y dicen, ah, bueno, aquí el Señor me va a hablar hoy. Puede que pase, puede que no, pero es necesario. Miren, en la palabra del Señor, en las partes de atrás en algunas Biblias, como la Reina Valera, tienen unos índices en la parte de atrás donde dice ayuda para leer la Biblia. Entonces, hay muchos temas en los cuales tú puedes tocar y dice cómo enfrentar la enfermedad, cómo enfrentar el sufrimiento y la persecución, el tomar una decisión difícil, cómo enfrentar el desamparo. Entonces, te muestra, según el tema, una serie de versículos que te van a llevar a la palabra a contarte y a mostrarte historias según ese tema. Entonces, tú empiezas a hacer reflexiones sobre ello. El Señor así nos habla. Cuando no tenemos un tema específico del cual queremos buscar o, ay, no sé qué, no sé, no sé dónde leer, no sé, vete en la parte de atrás y me gusta mucho porque me parece una ayuda supremamente maravillosa. También hay muchos devocionales en diferentes plataformas que los puedes bajar por la web y los puedes tener presentes para que empieces a hacer estudios bíblicos o pregúntale a alguien en la iglesia, dice, tú no tendrás un estudio bíblico que a mí me sirva o tienes algunos temas que me puedan servir, pero trata siempre de entrar tú y el Señor en esta comunión. Es muy importante porque el Señor es el que realmente conoce nuestra necesidad, nuestra real necesidad y Él sabe qué área debe intervenir en nosotros. Así que es muy necesario que empecemos a tener esa comunión entre el Señor y yo por medio de la palabra para que el Señor a mí me hable y me hable de la mejor manera directamente, Él y yo. Así que escucha, nosotros somos los que oímos y lo importante es que estamos escuchando el día de hoy. No te llenes de excusas, trata de buscar a diario ese espacio para que hables tú y el Señor por medio de la palabra. Es bueno, es bueno, necesario, completamente necesario hacerlo en nuestra vida, llenarnos de la palabra de vida. Sobre todo en estos tiempos cuando necesitamos una palabra fresca y que realmente nos llene. Porque a veces muchas personas nos pueden decir muchas cosas y no nos llenan porque como tu realidad solo la conoces tú, pero el Señor sí conoce tu realidad. Y cuando tú empiezas a entrar en la palabra con Él, pues Él te va a hablar directamente a ti. Esto quería compartirles el día de hoy, espero lo disfruten y compártanlo con alguien que lo necesite. Un abrazo gigante para todos y aprovechemos el tiempo al máximo. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.